La mina contempla la construcción de dos túneles de 9 kilómetros. El primero será el acceso para el personal que deberá operar en el interior del yacimiento. Tiene la capacidad para que circulen dos buses simultáneamente, ida y vuelta, y conduce directamente al barrio cívico de la obra. Este túnel de 9 kilómetros llega a este nuevo nivel que se encuentra debajo de los sectores que se explotan en la actualidad. Efectivamente, el nuevo nivel de la mina se encuentra 100 metros más abajo del actual nivel. Los sectores actualmente explotados se encuentran a 1.980 metros sobre el nivel del mar a la altura de Colón, mientras que el nuevo nivel mina estará en los 1.880 metros a la altura de la fundición Caletones. En el barrio cívico aparece una verdadera ciudad subterránea, en la que se encontrarán servicios para el personal, tales como casinos, camarines, baños, oficinas y salones para reuniones. A partir de estos sectores, ¡Gracias!